Hoy vamos a preparar unas judías verdes al ajillo con huevo flor para chuparse los dedos Un plato muy interesante y saludable que puede servir tanto para la comida como para la cena Así que nos lavamos las manos y comenzamos Como no hace falta que os muestre como se cortan las judías yo ya las tengo cortadas y pasadas por agua Ponemos una olla con abundante agua a calentar y cuando empiece a hervir introducimos las judías Añadimos una pizca de sal natural marina y lo mantendremos 15 minutos a fuego alto Mientras las judías van cogiendo su punto prepararemos los huevos flor Es muy sencillo y original y os hará quedar bien con vuestros invitados Comenzamos envolviendo el interior de una taza o un recipiente similar que tengáis a mano con un trozo cuadrado de papel film Añadimos un chorrito de aceite de oliva virgen extra Y seguidamente el huevo Una pizca de sal natural Y ya podremos cerrarlo Ahora es cuestión de coger bien todos los extremos Le damos unas vueltas Y una vez estemos seguros de que no queda ninguna fisura los cerramos con un alambre o algo similar que tengáis a mano Ahora en una olla con agua hirviendo los introducimos y los tendremos 5 minutos A mi personalmente me gustan bien cuajaditos Pero va al gusto Si os gustan menos hechos con 2 o 3 minutos será suficiente Ahora en una sartén prepararemos el ajillo Comenzamos vertiendo un poquito de aceite de oliva Y vamos a empezar dorando los ajos A mi me gustan bien doraditos Láminas más o menos gorditas para que luego se nos vea al final en el plato Cuando hayan cogido el color que más os guste Introducimos la cebolla y así cortaremos la cocción del ajo Vamos removiendo Y ya enseguida introducimos la cayena En este caso la he partido por la mitad Así desprenderá más fácilmente su aroma Y cuando la cebolla esté bien pochadita Introducimos las judías verdes ya cocidas Vamos integrando todo el conjunto Añadimos un poquito de pimienta recién molida Y lo mantendremos a fuego medio unos 5 minutos Recordad que ya utilizamos sal en la cocción de las judías Así que si hace falta al final rectificaremos Y fijaos, ya tenemos el 90% del plato Quedan super tiernas, una delicia Y ahora nos faltará culminar la receta con el huevo flor Retiramos el alambre Y el papel film Una vez emplatadas las judías Le ponemos el huevo flor encima Y fijaos que sensación Cuajadito como a mí me gusta Y como me lo voy a comer yo Pues eso Un poquito de perejil picado Y listo Espero que os haya gustado la receta Y que os suscribáis si no la habéis hecho Y recordad Salud 100% Integral Tu canal de Cocina Saludable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!